La urticaria es una enfermedad de la piel caracterizada por la aparición de lesiones llamadas sabones. Estas lesiones normalmente pican mucho y suelen ser evanescentes. Típicamente duran entre pocos minutos y pocas horas. Los sabones suelen ser de pequeño tamaño, entre pocos milímetros y pocos centímetros, aunque en ocasiones pueden confluir unos con otros y formar placas más grandes. El color más característico en pacientes de piel blanca es el rosado o el encarnado, pero en pacientes de piel morena son del color de la piel normal. La mayor parte de las veces no tiene un desencadenante conocido. Cuando hay una causa suelen ser alimentos, medicamentos, fenómenos físicos o picaduras. Hay dos tipos en función de la duración, la aguda, que dura pocas semanas, y la crónica, que puede durar varios meses o incluso años. Los tratamientos de los que disponemos suelen ser muy eficaces para controlarla. Los de primera elección son los antihistamínicos. Si la urticaria es rebelde al tratamiento con antihistamínicos, se puede recurrir a inmunosupresores durante cortos periodos de tiempo o a tratamientos más sofisticados como los bloqueadores de la inmunoglobulina E. Por lo tanto, ante la aparición de lesiones sospechosas de urticaria, es importante consultar con un dermatólogo, que hará una evaluación y una exploración apropiadas.